buen día chicos y chicas bienvenidos a su clase de trigonometría en esta ocasión vamos a hacer un repaso del tema razones trigonométricas de ángulos complementarios o también conocidos como corrazones bien miren por aquí tenemos un triangulito rectángulo en el cual tiene aquí dos ángulos uno de ellos es alfa y el otro es tita vamos nosotros a analizar este triangulito bien aquí nosotros sabemos que alfa más tita más 90 grados esto es igual a cuánto a 180 grados alfa más tita es igual a qué a 90 grados entonces aquí si yo despejo tita aquí va a ser igual tita es igual a 90 grados menos al muy bien aquí lo vamos a dejar tita es igual a 90 grados menos alfa muy bien ahora nosotros aquí vamos a analizar las siguientes razones trigonométricas primero vamos nosotros a hallar el seno del ángulo alfa bien para hallar nosotros el seno de un ángulo tenemos que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa muy bien el cateto opuesto de alfa cuál es es a y la hipotenusa es c y también vamos aquí a analizar el coseno de tita muy bien aquí nosotros para hallar el coseno de un ángulo tenemos que aquí dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente de tita el cateto adyacente de tita es a y la hipotenusa es c muy bien mira aquí nos queda entonces que seno de alfa es a sobre c y coseno de tita es a sobre c entonces yo puedo decir que seno de alfa es igual a qué a coseno de tita muy bien aquí puedo bajar seno de alfa es igual a qué a coseno de tita pero tita que es igual tita es 90 grados menos alfa entonces por aquí voy a poner coseno de 90 grados menos alfa muy bien mira aquí se cumple esto porque seno y coseno son corrazones muy bien ahora qué tal si por acá analizamos lo siguiente ahora yo te voy a pedir que aquí a es el coseno de alfa para hallar el coseno de un ángulo tenemos que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa bien ahora el cateto adyacente de alfa cuál es b y la hipotenusa es c y también vamos a hallar aquí el seno de tita muy bien para hallar el seno de un ángulo tengo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa cuál es el cateto opuesto de tita el cateto opuesto de tita es b y la hipotenusa aquí es c entonces aquí coseno de alfa es b sobre c y seno de tita es b sobre c entonces yo puedo decir aquí que coseno de alfa es igual al seno de tita muy bien ahora voy a poner por acá coseno de alfa es igual a que a seno de tita pero tita que es igual tita es 90 grados menos alfa muy bien miren por aquí tengo estas dos propiedades se cumple por qué porque son corrazones entonces esto lo voy a anotar por aquí bien aquí seno de alfa es igual a que seno de alfa es igual al coseno de 90 grados menos alfa y coseno de alfa es igual a que al seno de 90 grados menos alfa muy bien entonces aquí tenemos lo siguiente vamos a borrar esto ahora vamos nosotros a analizar tangente y cotangente yo te voy a pedir aquí que hayes la tangente de alfa para hallar la tangente de un ángulo tengo que dividir yo el cateto opuesto entre el cateto adyacente muy bien ahora el cateto opuesto de alfa cuál es a y el cateto adyacente de alfa cuál es b muy bien y también vamos a hallar aquí la cotangente de tita muy bien para hallar la cotangente de un ángulo tengo que dividir yo el cateto adyacente entre el cateto opuesto muy bien ahora el cateto adyacente de tita cuál es es a y el cateto opuesto de tita cuál es b muy bien ahora aquí tangente de alfa es a sobre b y cotangente de tita es a sobre b entonces yo puedo decir aquí que tangente de que tangente de alfa es igual a cotangente de tita muy bien aquí puedo bajar yo tangente de alfa es igual a que a cotangente de tita pero tita que es igual tita es 90 grados menos alfa muy bien por aquí tengo esto primero y por aquí voy a analizar lo siguiente mira ahora yo te voy a pedir aquí que hayes la cotangente de alfa bien para hallar la cotangente de un ángulo tienes que dividir tú el cateto adyacente del cateto opuesto el cateto adyacente de alfa cuál es es b y el cateto opuesto de alfa cuál es a y también vamos a hallar aquí la tangente de tita muy bien para hallar la tangente de un ángulo tengo que yo dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente ahora el cateto opuesto de tita cuál es b y el cateto adyacente de tita es a muy bien mira por aquí cotangente de alfa es b sobre a y tangente de tita es b sobre a entonces yo puedo decir aquí que cotangente de que cotangente de alfa es igual a tangente de tita por aquí yo bajo cotangente de alfa esto es igual a que a tangente de tita pero tita que es igual tita es 90 grados menos alfa muy bien mira por aquí tenemos estas dos expresiones que se cumple por qué porque tangente cotangente son corazones muy bien entonces mira por aquí lo voy a notar tangente de que de alfa es igual a que es igual a cotangente de 90 grados menos alfa y también tengo por acá que cotangente de alfa es igual a que a tangente de 90 grados menos alfa muy bien ahora vamos a analizar nosotros la secante y la cosecante pero para eso voy a borrar esta partecita de aquí bien ahora nosotros vamos a hallar lo siguiente yo te voy a pedir aquí que que me ayudes hallando la secante de alfa bien para hallar la secante de alfa yo tengo que dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente muy bien aquí la hipotenusa del triangulito cuál es c y el cateto adyacente de alfa cuál es b muy bien y también te voy a pedir aquí que hayes la cosecante de tita para hallar la cosecante de un ángulo tengo que dividir yo la hipotenusa entre el cateto opuesto muy bien la hipotenusa cuál es c ahora el cateto opuesto de tita cuál es b muy bien entonces aquí yo tengo que secante de alfa es igual a c sobre b y también aquí tengo que la cosecante miren aquí aquí es cosecante momento por aquí esto es cosecante bien y también tengo que la cosecante de tita es c sobre b entonces yo puedo poner aquí lo siguiente secante de alfa es igual a cosecante de tita muy bien ahora por aquí bajo secante de alfa y pongo por acá cosecante de tita pero tita que es igual tita es 90 grados menos alfa muy bien ahora por aquí tengo esto ahora vamos a analizar lo siguiente yo te voy a pedir aquí que hayes la cosecante de alfa para hallar la cosecante de un ángulo tú sabes que tengo que dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto muy bien ahora la hipotenusa cuál es c el cateto opuesto de alfa cuál es a y también vamos a hallar aquí nosotros la secante de tita muy bien ahora para hallar la secante tú sabes que tenemos que dividir la hipotenusa entre el cateto entre el cateto adyacente muy bien ahora la hipotenusa del triangulito cuál es c y el cateto adyacente de tita cuál es a entonces aquí yo puedo decir que cosecante de alfa es igual a qué a la secante de tita muy bien aquí bajo cosecante de alfa y aquí voy a poner secante de tita pero tita que es igual a 90 grados menos alfa muy bien mira por aquí se cumple esto esto es muy importante por qué porque secante y cosecante son corrazones muy bien miren por aquí yo voy a anotar lo siguiente por aquí tengo que secante de alfa es igual a la cosecante de 90 grados menos alfa y también sé que la cosecante de alfa es igual a qué a la secante de 90 grados menos alfa muy bien miren aquí tengo estas propiedades por aquí se cumple seno y coseno se cumple lo siguiente tangente y cotangente se cumple esto y secante y cosecante se cumple esto también ahora vamos a ver algunos ejercicios bien en el siguiente ejercicio nos piden hallar x y nos dice que es agudo y aquí nos dan seno de 2x menos 10 grados es igual a coseno de 50 grados bien miren por aquí identifiquemos tenemos por aquí seno y por aquí tenemos coseno entonces aquí nosotros vamos a desarrollarlo por tres formas hay tres formas de desarrollar esto vamos a ver la primera aquí está en la primera forma muy bien entonces nosotros aquí sabemos que el ejercicio nos dice lo siguiente seno de qué de 2x menos 10 grados es igual a qué a coseno de 50 grados bien entonces yo por acá también sé voy a ponerlo aquí de otro color voy a usar aquí el color rojo tú sabes que se cumple lo siguiente se cumple que seno de alfa es igual a qué a coseno de 90 grados menos alfa esto lo hemos deducido ya anteriormente ahora aquí yo me doy cuenta que estos angulitos de aquí alfa más 90 grados menos alfa cuánto nos da esto nos da 90 grados muy bien la suma de estos dos angulitos nos da 90 grados entonces como ya deduje esto voy a volver al ejercicio entonces por aquí yo sé que este ángulo de acá más este me da cuánto 90 grados 2x menos 10 grados más 50 grados esto cuánto es 90 grados muy bien aquí tengo 2x más 40 grados esto es igual a 90 grados este 40 pásalo a restar y me quedaría por acá 2x igual a 50 grados donde x vale 25 grados muy bien aquí está la respuesta esto es con respecto a la primera forma vamos a ver otra segunda por aquí vamos a poner una segunda forma de cómo desarrollar esto bien por aquí pongo yo entonces segunda forma bien miren entonces por aquí el ejercicio que nos dice que seno de 2x menos 10 grados esto es igual a qué a coseno de 50 grados muy bien aquí tengo el ejercicio muy bien ahora voy a escribir aquí un poco más abajo lo siguiente mira por acá yo sé que se cumple que seno de alfa es igual a qué a coseno de 90 grados menos alfa muy bien aquí yo puedo hacer lo siguiente en vez de aquí poner alfa en vez de aquí poner alfa yo voy a poner este angulito 2x menos 10 grados entonces por aquí voy a poner lo siguiente seno de qué de 2x menos 10 grados esto es como si fuera mi alfa ¿verdad? es igual a qué a coseno de qué de 90 grados menos alfa pero alfa que es igual es igual a 2x menos 10 grados cierro aquí los paréntesis ahora esto es igual a qué a coseno de qué de 90 grados este menos pasa y entra el paréntesis y nos quedaría menos 2x más 10 grados cierro el paréntesis esto es igual a qué a coseno de aquí sería 100 grados menos 2x esto nos quedaría entonces aquí yo tengo que seno de 2x menos 10 grados es igual a coseno de qué de 100 grados menos 2x entonces aquí yo voy a reemplazar voy a volver al ejercicio en vez de poner aquí seno de 2x menos 10 grados voy a poner su equivalente que es coseno de qué de 100 grados menos 2x esto es igual a qué a coseno de 50 grados miren aquí tengo la misma razón trigonométrica por acá coseno y por acá tengo coseno y hay una igualdad entonces yo aquí dedujo que puedo deducir que estos ángulos también son iguales entonces voy a igualar sería aquí sería 100 grados menos 2x igual a 50 grados entonces por aquí me quedaría 50 grados es igual a 2x donde x me queda 25 grados aquí está mi respuesta mediante la segunda forma ahora vamos a ver aquí una tercera forma bien entonces aquí voy a trazar esta línea para poner acá nuestra nuestra tercera forma tercera forma que nos dice la tercera forma bien primero vamos a copiar el ejercicio voy a poner por aquí seno de qué de 2x menos 10 grados es igual a qué a coseno de 50 grados bien nosotros sabemos aquí lo siguiente que se cumple por acá que el coseno de un ángulo es igual a qué al seno de 90 grados menos alfa muy bien ahora miren aquí aquí en vez de alfa voy a poner yo 50 graditos voy a poner aquí coseno de 50 grados es igual a qué a seno de 90 grados menos alfa pero alfa que es igual alfa es 50 grados entonces por aquí voy a poner que esto es igual a seno de 40 grados coseno de 50 grados es igual al seno de 40 grados muy bien entonces por aquí esto lo bajo voy a poner aquí seno de 2x menos 10 grados y aquí en vez de poner coseno de 50 grados voy a poner su equivalente que es seno de 40 grados ahora miren por aquí tengo las mismas razones trigonométricas y tengo una igualdad entonces yo puedo deducir aquí que estos ángulos también son iguales nos quedaría por acá 2x menos 10 grados esto es igual a 40 entonces por aquí nos quedaría 2x igual a 50 grados donde x nos queda 25 grados bien aquí están las tres formas de cómo desarrollarlo esto es nuestra respuesta 25 grados bien en el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente hallar x y nos dice que x es agudo aquí nosotros podemos reconocer que aquí tenemos tangente y por acá cotangente muy bien aquí también hay tres formas de desarrollarlo vamos a ver las tres vamos aquí a poner nuestra primera forma bien entonces que nos dice esta primera forma aquí voy a copiar primero el ejercicio que es tangente de 20 grados es igual a cotangente de 3x más 10 grados muy bien entonces tú sabes que se cumple lo siguiente tú sabes que se cumple por acá que tangente de alfa es igual a qué a cotangente de 90 grados menos alfa muy bien entonces por aquí yo puedo decir que la suma de estos dos angulitos cuánto es 90 grados alfa más 90 grados menos alfa cuánto es súmalos cuánto nos da 90 grados entonces yo vuelvo al ejercicio y puedo decir que este ángulo más este ángulo de acá la suma es 90 grados 20 grados más 3x más 10 grados es igual a cuánto a 90 grados aquí tenemos 3x más 30 es igual a qué a 90 grados este 30 pasa a restar y nos quedaría por acá 3x igual a 60 grados donde x es 20 grados muy bien entonces aquí tenemos nuestra primera forma vamos a ver la segunda forma cómo es a ver miren por acá voy a poner nuestra segunda forma bien primero vamos a copiar nosotros nuestro ejercicio miren por acá tenemos tangente de 20 grados es igual a qué a cotangente de 3x más 10 grados aquí está ya lo copié ahora nosotros sabemos que se cumple lo siguiente se cumple acá que tangente de alfa es igual a qué a cotangente de 90 grados menos alfa esto es lo que se cumple bien entonces mira en vez de yo poner aquí este alfa lo voy a cambiar por este que está aquí por este angulito que es 20 grados entonces voy a poner aquí tangente de 20 grados es igual a qué a cotangente de 90 grados menos alfa pero alfa que es igual alfa es 20 grados entonces por aquí nos quedaría cotangente de 70 grados tangente de 20 grados es igual a cotangente de 70 grados entonces yo aquí voy a volver al ejercicio en vez de poner tangente de 20 grados voy a poner aquí su equivalente que es cotangente de cotangente de 70 grados y esto es igual a qué a cotangente de 3x más 10 grados entonces miren por aquí tengo cotangente y por acá tengo también cotangente tengo una igualdad también entonces puedo decir que estos ángulos también son iguales ok porque son las mismas razones trigonométricas entonces 70 grados es igual a qué a 3x más 10 grados este 10 pasa a restar y nos quedaría por acá 60 grados es igual a 3x donde x nos queda 20 grados muy bien miren aquí está la segunda forma ahora vamos a ver aquí nosotros una tercera forma de cómo desarrollar este ejercicio a ver miren por acá yo voy a poner la tercera forma bien primero nosotros vamos a comenzar aquí nosotros copiando el ejercicio ok tangente de 20 grados es igual a qué a cotangente de 3x más 10 grados aquí está muy bien entonces yo por acá sé lo siguiente sé que cotangente de alfa es igual a qué a tangente de 90 grados menos alfa esto porque se cumple porque son por razones muy bien entonces miren yo aquí en vez de poner alfa voy a poner este angulito que está aquí en cotangente cuál es es 3x más 10 grados entonces voy a poner por aquí cotangente de qué cotangente de 3x más 10 grados esto es igual a qué a tangente de 90 grados menos alfa pero miren aquí este 3x más 10 grados es como si fuera mi alfa entonces voy a poner por acá 90 grados menos 3x más 10 grados muy bien entonces miren por acá sería tangente de 90 grados este menos entra al paréntesis y nos quedaría por acá 3x menos 10 grados cierro aquí el paréntesis y esto es igual a qué a tangente de 80 grados menos 3x entonces aquí aquí tengo yo que cotangente de 3x más 10 grados es igual a qué a tangente de 80 grados menos 3x bien entonces miren vuelvo al ejercicio aquí este lo bajo tangente de 20 grados lo bajo igualito en vez de poner yo cotangente de 3x más 10 grados voy a poner aquí su equivalente que es tangente de 80 grados menos 3x muy bien miren aquí son las mismas razones trigonométricas hay una igualdad entonces yo puedo decir aquí que estos ángulos son iguales entonces miren por acá tengo 20 grados es igual a qué a 80 grados menos 3x este 3x pasa por acá y este 20 pasa a restar a 80 grados y nos quedaría por acá 60 grados donde x nos queda 20 grados y esto es nuestra respuesta en las tres ocasiones nos sale igual bien en este ejercicio aquí nosotros podemos distinguir que aquí tenemos secante y tenemos cosecante y ambas son corazones y están que se igualan entonces miren vamos a desarrollar este ejercicio igual tenemos aquí tres formas vamos a ver las tres miren aquí la primera forma nos dice lo siguiente bien voy a copiar aquí el ejercicio como siempre secante secante de 4x más 20 grados esto es igual a qué acosecante de 30 grados muy bien miren aquí tengo el ejercicio tú sabes que por teoría se cumple lo siguiente se cumple que secante de un ángulo es igual a qué al acosecante de 90 grados menos ese ángulo y aquí estos ángulos suman cuánto suman 90 grados alfa más 90 grados menos alfa cuánto es 90 grados bien entonces vamos a volver al ejercicio según lo que hemos deducido de aquí de lo que está de rojo podemos decir que este ángulo de acá más este ángulo de acá suman 90 grados entonces por aquí tengo yo 4x más 20 grados más 30 grados esto es igual a 90 grados entonces por aquí tengo 4x más 50 grados es igual a 90 grados ahora este 50 pasa a restar al 90 grados y me quedaría por acá 4x igual a 40 grados donde x me queda 10 grados muy bien ahora vamos a ver nosotros nuestra segunda forma de cómo desarrollar este problemita miren por aquí voy a poner la segunda forma bien entonces miren aquí voy a copiar el ejercicio tengo por acá que secante de 4x más 20 grados es igual a que a la cosecante de aquí tengo cosecante de 30 grados muy bien aquí está cosecante de 30 grados bien miren por aquí nosotros sabemos lo siguiente que se cumple que la secante de un ángulo es igual a que a la cosecante de 90 grados menos ese ángulo verdad bien entonces miren aquí en vez de yo poner alfa voy a poner aquí el ángulo que está en secante cuál es entonces miren por aquí voy a poner yo secante de 4x más 20 grados esto es igual a que es igual a la cosecante de 90 grados menos alfa pero cuál es alfa alfa es este 4x más 20 grados entonces miren por aquí voy a poner menos 4x más 20 grados cierro el primer paréntesis y luego cierro el otro entonces miren tengo por acá cosecante de 90 grados este menos entra el paréntesis y nos quedaría por acá 4x menos 20 grados muy bien y esto es igual a que a cosecante de 70 grados menos 4x muy bien entonces miren secante de 4x más 20 grados es igual a que a cosecante de 70 grados menos 4x bien volvemos al problemita entonces aquí voy a poner su equivalente en vez de poner secante de 4x más 20 grados voy a poner aquí cosecante de 70 grados menos 4x y esto es igual a que a cosecante de 30 grados muy bien miren esto es 30 grados entonces miren aquí tengo cosecante por aquí y cosecante por el otro lado tengo una igualdad entonces puedo decir aquí que estos ángulos son iguales entonces miren 70 grados menos 4x es igual a 30 grados entonces por aquí este 30 pasa a restar el 70 grados y nos quedaría por acá 40 grados igual a 4x donde x nos queda 10 grados muy bien ahora vamos a ver aquí otra tercera forma de cómo desarrollar este problemita miren a ver voy a poner aquí la línea y voy a poner acá la tercera forma ok bien vamos nosotros a iniciar este problemita como siempre copiando el ejercicio voy a poner aquí secante de 4x más 20 grados esto es igual a que es igual a cosecante de 30 grados muy bien mira tú por aquí sabes que se cumple lo siguiente se cumple que cosecante de alfa es igual a que a la secante de 90 grados menos alfa muy bien miren aquí en vez de poner este alfa voy a reemplazarlo por el 30 ok a ver voy a poner por aquí yo cosecante de 30 grados a ver aquí voy a poner 30 grados esto es igual a que a la secante de 90 grados menos alfa pero alfa ¿cuánto es? 30 voy a poner menos 30 entonces aquí voy a poner secante de 60 grados entonces mira la cosecante de 30 grados es igual a la secante de 60 grados muy bien entonces vuelvo al problemita inicial y por acá voy a poner el equivalente en vez de cosecante de 30 grados voy a poner secante de 60 grados y por acá esto lo bajo bajo esto bien ahora mira por aquí tengo yo una igualdad y tengo las mismas razones trigonométricas entonces mira yo puedo decir que este ángulo es igual al otro 4x más 20 grados es igual a 60 grados entonces mira sería 4x igual a 40 grados donde x me queda 10 grados y esto es mi respuesta 10 grados en las tres formas nos va a salir el mismo resultado bien en el siguiente ejercicio nos piden reducir la expresión e miren aquí vamos a trabajar primero con los numeradores si a ver vamos a trabajar con el numerador aquí tenemos seno de 80 grados tú sabes que se cumple lo siguiente que seno de un ángulo es igual a que al coseno de 90 grados menos alfa esto se cumple porque porque son corazones mira yo en vez de poner aquí alfa voy a poner aquí 80 grados que es el ángulo de este seno seno entonces de que de 80 grados es igual a que a coseno de 90 grados menos alfa cuánto vale alfa 80 grados entonces por aquí lo voy a poner y esto es igual a que a coseno de 10 grados muy bien seno de 80 grados es igual al coseno de 10 grados ok ahora nosotros vamos a pasar aquí al segundo sumando voy a trabajar también con el con el numerador miren aquí yo sé que se cumple que la tangente de alfa es igual a la cotangente de 90 grados menos alfa muy bien miren aquí en vez de poner este alfa voy a poner 40 grados sería por acá tangente de 40 grados es igual a la cotangente de 90 grados menos alfa pero alfa cuánto es 40 entonces por aquí esto me va a quedar cotangente de 50 grados entonces tangente de 40 grados es igual a la cotangente de 50 grados muy bien ahora vamos a reemplazar esos valores en el ejercicio e es igual a seno de 80 grados pero en vez de poner seno de 80 grados voy a poner aquí coseno de 10 grados que es igual ¿verdad? sobre coseno de 10 grados todo esto más 3 tangente de 40 pero tangente de 40 es igual a la cotangente de 50 bien todo esto sobre voy a poner aquí cotangente de 50 grados miren por aquí esto se cancela y por acá también se cancela y nos queda aquí 1 más 3 y esto nos queda que e es igual a 4 esto es nuestra respuesta bien en el siguiente ejercicio nos piden reducir la expresión e ahora vamos a cambiar ahora vamos nosotros a desarrollar vamos a trabajar con los denominadores ok bien entonces miren por aquí yo sé que se cumple lo siguiente cotangente de alfa es igual a que a la tangente de 90 grados menos ese ángulo ¿verdad? que es alfa muy bien ahora mira en vez de poner aquí alfa voy a poner 67 grados ok voy a poner aquí cotangente de 67 grados es igual a que a la tangente de 90 grados menos alfa pero alfa ¿cuánto es? 67 grados muy bien ahora esto es igual a que a la tangente de 23 grados entonces cotangente de 67 grados es igual a la tangente de 23 grados muy bien ahora vamos a desarrollar nuestro segundo aquí sumando nuestro segundo miembro muy bien miren entonces vamos a trabajar también nosotros con el con el denominador en esta ocasión ok miren ustedes saben que se cumple la secante de un ángulo es igual a que a la cosecante de 90 menos ese ángulo ¿verdad? muy bien y yo en vez de alfa aquí voy a poner 10 grados secante de 10 grados es igual a la cosecante de 90 grados menos 10 grados que es alfa entonces mira cosecante de ¿cuánto nos queda aquí? 80 grados es igual a la secante de 10 grados muy bien ahora vamos a volver a nuestro ejercicio ¿qué nos dice el ejercicio? e igual a 4 que multiplica a la tangente de 23 grados sobre cotangente de 67 grados pero cotangente de 67 grados ¿a qué es igual? a la tangente de 23 grados muy bien todo esto menos 2 cosecante de 80 grados sobre la secante de 10 grados ¿ok? pero la secante de 10 grados ¿a qué es igual? a la cosecante de 80 grados miren por acá puedo cancelar esto y por acá también ¿sí? cancelo de aquí esto nos queda e igual a 4 menos 2 y e nos queda que vale 2 esto es nuestra respuesta ¿sí?